El Espíritu Santo Vino viejo enzapatado, que me dio otro con piso Vino viejo enzapatado, que me dio otro con piso Tengo cuidado con el anciano que ya no ve Oye, el que yo piso, nadie en el callo me sobe Hasta caldera, cuido que me pisa Bueno pues, cuido que me pisa Bueno pues, cuido que me pisa Bueno pues, cuido que me pisa Bueno pues Me puse a bailar con dión, con zapato en la mano Me puse a bailar con dión, con zapato en la mano Vino viejo enzapatado, que me dio otro con piso Vino viejo enzapatado, que me dio otro con piso Tengo mucho cuidado con el anciano que ya no ve Oye, el que yo piso, nadie en el callo me sobe Hasta caldera, cuido que me pisa Bueno pues, cuido que me pisa Bueno pues Cuido que me pisa Bueno pues Cuido que me pisa Bueno pues Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer El árbol de Toro Gil En la puerta de la negra Yo la vi, yo la vi La hojita se va a caer El árbol de Toro Gil En la puerta de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer El árbol de Toro Gil En la puerta de la negra Yo la vi, yo la vi La hojita se va a caer El árbol de Toro Gil En la puerta de la negra, yo la vi, yo la vi Canecito playero, que camina a la arena Abotando a la nena, que se van a la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con los ojos parados, que vayan a la arena Canecito playero, que camina a la arena Abotando a la nena, que se van a la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con los ojos parados, que vayan a la arena Los auténticos de Javier Quiroga